¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta aquí. No les he subido vídeos estos días porque he estado a tope con esto. Me han superado el world record y he tenido que volver a superarlo. No lo hemos bajado muchísimo, ¿vale? No lo hemos puesto esta vez, muy difícil, pero son 8 segundos abajo. Y 8 segundos se notan, señores. Así que nada, les voy a poner la partida. No he puesto micro ni he puesto a mí jugando, ¿sabes? Que se me vea porque realmente me ha costado. Ha sido un reto, muy reto, muy grande y lo he tenido que hacer, pues mira, en varios días, varios intentos. Pero bueno, lo importante es que lo hemos conseguido, así que les voy a dejar con el vídeo de todo para aquel que quiera ver cómo he hecho, para mejorar pequeños detallitos que han hecho que poder conseguir este world record de nuevo de un solo jugador. Y bueno, señores, nos vemos mañana porque ya saben que tenemos el directo con suscriptores del primero que vamos a hacer el día de Navidad. Así que estén bien atentos. Recuerden a las redes sociales porque solo va a haber una publicación en una de esas tres. Y los tres primeros van a estar mañana conmigo. Así que bueno, señores, espero que les guste. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo. ¡Chau, mi gente! ¡Chau, mi gente! ¡Chau, mi gente! ¡Chau, mi gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Maldito sea, Gerström! ¡Usted tiene la culpa! ¡Usted y sus abominaciones! ¡Suscríbete! 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 Noticias Caracol ¡Ni임ps! ¡Maldito sea, Gerrard! ¡Maldito sea, Gerrard! ¡Suscríbete! ¡Res Rain! ¡Isabando! ¡Maldito sea, Gerrard! ¡Maldito sea, Gerrard! ¡Maldito sea, Gerrard! ¡Maldito sea, shall spare! ¡Die Ск дуб, sterbe! ¡Sug, sterbe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!